Jesús ha dicho yo soy la luz del mundo, Egozum Lux Mundi, quien me sigue no cambie de tinieblas sino que tiene ya la luz de la vida. Aquí en la parroquia de San Juan María Vianey hemos preparado a estos sirios que acompañarán al Señor Jesús en su noche del Jueves Santo, en su noche de su oración agónica en Getsemaní. Te invitamos a que desde ya los adquieras, los puedes adquirir y marcarlos con el nombre de tu familia para que adornen y veneren el santo sacrificio de la Eucaristía en el altar. También están estos otros sirios llamados Silver, son plateados, también los puedes marcar en la parte de atrás. Con tu intención, aquí está el sirio de la familia de las hermanas Cantillo Barros y el sirio de la familia Galindo de la OZ, de aborígenes artesanías. Márcalos con tu intención, aquí está el sirio de la familia Díaz Muñoz y el sirio de la familia Guarín Martínez. Estos sirios son tuyos, los puedes reclamar después del Jueves Santo para que los utilices como pascualitos, o los puedes dejar en la parroquia para que durante el año adornen y veneren el altar, tanto en la Sagrada Eucaristía como el momento de la adoración del Santísimo Sacramento. Estos sirios Silver tienen un costo de 35 mil pesos, y estos sirios llamados Murano para nosotros acá tienen un costo de 25 mil pesos. Puedes hacer tu pedido a través de este WhatsApp o directamente aquí en la parroquia, en las Eucaristías los estaremos distribuyendo. Dios te bendiga, recuerda el encuentro con Jesús en la liturgia que este año te estamos proponiendo a través de la Arquidiócesis de Barranquilla. Dios te bendiga, ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, dice el Señor, quien me sigue no camina en tiniebla sino que tendrá ya la luz de la vida.